Estamos mirando un video de hace dos años cuando mi cumpleaños que fuimos de Lucho Bowen a la casa de don Lucho y allá nos cantaron ahoritico unas cancioncitas bien bonitas allá afuera en la calle cantaron anduvo pero que belleza, eso la gente pasaba por ahí y aquí en Boita, aquí en Boita la gente no la creía, vos carabuelo, Lucho Bowen, aquí en Boita la gente cree que Osquitas vive por Argentina, me han dicho más de uno que si eres argentino, mi primo pensaba que era...